En el video anterior con zumo de leche les recomendamos utilizar el agua de almendras como reemplazo a la leche de vaca. El agua de almendras tiene mucho mejor sabor, tiene menos calorías, no trae lactosa, es mucho más digerible para tu cuerpo y no te va a dar esos gases obscenos que te suele dar la leche de vaca. Y en el video de hoy les voy a mostrar cómo preparar su propia agua de almendras. El primer paso va a ser tirar las almendras en la licuadora. Para que tengas una idea, 100 gramos de almendras te va a dar un litro de leche de almendras, pero en este caso voy a hacer unos 4 litros así que le estoy echando un poco más. Te recomiendo siempre licuarlo el mayor tiempo posible para que tu leche quede bien cargada. Y el siguiente paso va a ser colar la leche. Recuerda que los residuos de almendras que queden no los bote, los puedes utilizar nuevamente. Siempre te recomiendo hacer tu propia leche. Leche de almendras y no comprarla en el supermercado. Y esto básicamente por dos razones. El primero es el precio. En este video hemos gastado unos 8 soles en almendras y estamos sacando 4 litros de leche de almendras. Pero si vas a comprarlo al supermercado, una leche de almendras ya procesada te cuesta 15 soles en litro. Es decir, estos 4 litros nos saldrían unos 60 soles, mucho más caro. Aparte te puedo asegurar que la leche de almendras procesada que venden en el supermercado no trae ni la mitad del sabor que trae una leche de almendras hecha en casa. Y el segundo motivo por el cual te recomiendo tú mismo prepararla es porque te aseguras que estás tomando realmente leche de almendras y no un líquido blanco que no sabes de dónde proviene. Como pueden ver tenemos un culo de leche. Hasta le pueden invitar un poco a la mascota. Si les gustó el video pueden darle like y compartir. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página web josebalta.com. Entre ellos van a encontrar el jarabe de yacón que pueden utilizar en esta receta de leche de almendras. Y en caso tengan alguna consulta en dietas, entrenamiento o suplementación pueden hacerla al siguiente whatsapp. Y en verdad sabe bien. Pensé que iba a saber a concha. Tiene un sabor a panocha joven.